¡Cuál es el carnaval! ¡Se tiende todo color con un centro! ¡Con ustedes! ¡La Plata de Orar! ¡Marí! ¡Marí! Continuamos y lo decíamos, se viene un carnaval con todo en nuestra ciudad, de los más importantes que se recuerden, ¿no? Estamos aquí con el director de Cultura Municipal, Daniel Galicio. Gracias por venir, Daniel. Un carnaval a todo trapo armado el municipio. Sí, espero que salga como lo tenemos previsto. Es una idea del Intendente de apostar fuerte al carnaval. Una especie de desarrollo turístico. Por tal motivo, la Dirección de Turismo está trabajando en toda la costa, en todas las ciudades vecinas, promocionando el carnaval. Y bueno, este viernes, sábado y domingo, con visitas importantes, hacemos el comienzo. Nada más y nada menos que Marí Marí, la más importante de Gualeguaychú, como se lo conoce, el carnaval del país. Exacto. Marí Marí viene sábado y domingo, hace el cierre de sábado y domingo. Perdón, de viernes y sábado. Viernes y sábado. Y el domingo Mirú Mirá de 25 de mayo. Lo que quiero aclarar es que también Marí Marí invita a una clínica abierta, el sábado a las 17 horas, donde se hizo la Azul Roca, ahí en la Plaza de Mirán Tebrón, para los que quieran participar e interesarse sobre ritmo, sobre vestimenta, sobre música. Así que esperemos que se acerque la gente a las 17 horas, que va a haber un escenario y un sonido para hacer una clínica abierta. Claro. Bueno, más allá de Marí Marí, vos decís la comparsa de 25 de mayo, que se va a estar presentando el domingo, a eso lo acompañan las comparsas y los cursos de Azul. Sí, por supuesto. Sí, tenemos más de 30 inscriptos y la verdad que pensamos que va a salir todo bien. Y también quiero aclarar que esto lo organiza la Municipalidad de Azul. Hoy, hace un rato, venimos de una reunión de todas las áreas, donde cada área tiene su compromiso, la colaboración, así que la solidaridad con la otra área. Así que, bueno, va a ser una fiesta de todos y esperemos, recién Caro nos decía que iba a haber buen tiempo, así que, bueno, se pinta todo para que salga todo bien. Debe ser todo un coge importante el tema organizativo del trabajo mancomunado de las distintas áreas que tienen que aportar un granito de arena. Sí, sí, por eso recién terminamos una reunión importante y, bueno, y todos tienen un granito de responsabilidad importante y tenemos seguridad dentro del corzódromo, seguridad fuera del corzódromo, va a haber dos ambulancias, lugares donde la gente puede, si le pasa algo, donde recurrir, así que creo que no se nos están escapando ningún detalle. ¿Este jueves va a haber una reunión? Este jueves va a haber una reunión a las 20 horas para todos los azuleños inscriptos, para ir dándole el número de largada, como para decir de alguna manera, y también queremos comentar que va a ser, por si algunos no lo saben, en la avenida Vidigán, desde Juan Azurduy hacia Urioste, y desconcentran hacia 25 de mayo. Estamos pensando en la posibilidad de casi seguro, por la cantidad de gente que esperamos, que vamos a alargar una cuadra más de Juan Azurduy. Así que la concentración va a ser para el lado del camping. ¿Hay un número previsto que se crea que puede llegar a haber de espectadores? Obviamente, ¿ustedes confían que también venga gente de la región? Y creemos que sí, porque estamos resumiendo llamados de todos lados, si se cobra entradas, si se cobra la platea, así que bueno, no, no, es totalmente gratuito, y cada institución sí tiene la posibilidad de alquilar, por decir de alguna manera, la silla, para que tenga una linda forma de compartir y de vivir el corso. Va a estar todo vallado, te decía, con seguridad fuera, adentro, con paramédicos, está todo como para que salga bien, así que esperemos tener un buen fin de semana. ¿A partir de qué hora? De las 21 horas, como para estar largando 21 a 20, 21 a 15, y después, bueno, el otro fin de semana, ya 3 y 4, viene Papelito, que es una de las últimas ganadoras de Gualeguaychú, también al nivel de Marí Marí, y el 4, tenemos los corzos infantil de la alegría, que van a estar a partir de las 19 horas, en el mismo circuito, ahí donde, bueno, ahí hay un montón anotado, está muy lindo, los papás se están preocupando mucho, y el domingo ya, no hay corzos, nos vamos al escenario que está ahí, donde se hizo el Azul Rock, en la Plaza Almirante Brown, para dar los premios, para hacer la quema del Momo, el testamento del Momo, y bueno, y va a ser la apertura, una banda, un ensamble de varios músicos azuleños. Bueno, Daniel, te agradecemos obviamente la presencia, esperemos que salga bien, cuando se dijo en la conferencia de prensa, de presentación, esto es obviamente, para que quede una marca registrada, los carnavales azul, para que quede para el resto de los años, y para que sea, un faro en el centro de la provincia de Buenos Aires. Así lo está pensando el intendente, y el año que viene, ya vamos a trabajar con mucho más tiempo, y con mucho más talleres, para acompañar la propuesta, así que, apostamos a eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Daniel Galicio, director de Cultura Municipal, nosotros continuamos con más información. ¡Gracias!